Subtitulado por Jnkoil Queda un enemigo ¡Aaah! Me das 80 Muy buena Viene libre, libre Queda un enemigo Muy bueno, debe estar en B Acá sé que está en B Impecable Muy bueno, muy bueno ¡Humillados! Por escopita En el coche de tu madre ¡Uh! ¡Uh! Cuatro muertos ¡Lol! ¡Vete! ¡Opera atrás! Un enemigo ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ahí alentro! ¡Desaparece! ¡Me quino a la derecha! ¡Una lámpara! ¡Lámpara y corta! ¡Lámpara! 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 ¡Se acabó! ¡Granada en posición! ¡Ahí está la Killio! ¡Ahí está la Killio! ¡Tengo a copa vida! ¡La Killio es acá! ¡Torreta desplegada! ¡Para! ¡Para allí! ¡Ahí está la Killio! ¡Vigilando la zona! ¡Puede la puse de la nada! ¡Tres menos! ¡Tres menos! ¡Tres menos! ¡Uuuuh! ¡Soltad a Ena! ¡Tres menos! ¡Está confirmada! ¡Este menos! ¡Ahí! ¡Has luchado bien! ¡No puta madre! ¡Me nací en menos! ¡Este menos! Un rival de los Quedan 30 segundos 20 segundos Vamos vamos tu puedes Corta 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 se va para corta ¡Uuuh! 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 ¡Uuh!